¡Hola, hola, quimochitas, quimochitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy pues les traigo un maquillaje para San Valentín. Espero que les guste, pues en tono rosado vamos a hacer el look. Y bueno, pero antes les invito a pasar aquí abajito a suscribirse si no están suscritas al canal y también activen su campanita para que así YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos. Bueno niñas, yo ya me puse un corrector en el párpado para que nos dure la sombra y también pigmente más, así que no se olviden, o tiene que ser un corrector mate o semi-mate. Hoy voy a estar utilizando esta paletita de Colourpop, niñas. El indirecto está en la cajita de información, tienen código de descuento que es 5 Cristina para cualquier producto de Colourpop. Bueno, es en tonos rosados esta paletita y bueno, como pues para San Valentín, pues es ideal. Así que vamos a utilizar este. Y voy a estar utilizando el tono rosa que es este intenso que está aquí. Este tono de aquí ya me avancé un ojo. Entonces aquí con una brocha, esta de aquí es la de Do Color, la número 2 de la colección Neon. Está muy perrísima la brocha. Vamos a estar colocando esta sombra rosadita pues aquí en el párpado y en el centro. Y de ahí vamos a ir difuminando hacia arriba y a los lados, ¿ok? Poco a poco para que no se les marque tanto. Este maquillaje va a ser así como para que salgan a, pues a una cena o un almuerzo, dependiendo si les gusta usar colores claros y un poquito fuertes. Bueno, entonces ahí poquito a poquito le van colocando. Entonces voy a estar difuminando ahora para arriba en movimientos circulares, poquito a poquito, vean. O sea, la misma sombra vamos a crear también su sombra de transición. Vean así. Y ahí ya no van a ocupar otra sombra más clara, sino con la misma solamente. Ya me hidraté el rostro. Estoy utilizando esta de aquí, la Soft Nivea, que está muy buena la verdad. Y ahora voy a estar colocándome este primer que es de Jaycee Cosmetics. Tienen código de descuento que es sin... no, no, no. Es Kimochi Dull con 2L. Bueno, entonces voy a estar colocándome ahí el primer, más o menos en este lugar porque... Y disculpe si hablo como la popis, pero ando con la gripe, alergia, no sé qué sea, pero no se me pasa. O sea, es un horror. Bueno, entonces aquí en la nariz, para que no se nos vea los pelos abiertos. Y también pueden hacer... bueno, pueden colocarse en el cinto del rostro para que así dure el maquillaje. Porque el primer también sirve para que dure el maquillaje. O sea... Sí, pero yo me lo pongo nomás en la zona de la nariz y pues a este lado. Bueno, ahí siempre me lo pongo. Y la base que voy a estar utilizando va a ser esta de MAC, ¿ok? Es la MASH Master, la 2.0, niñas. Si gustan comprarla. A mí me gusta mucho porque con un poquito cubre bastante. Pero... pues dependiendo de su piel. Entonces aquí nomás se lo difuminan todo súper, súper bien, ¿ok? Ahora voy a estar utilizando el corretor de Colourpop. Este de aquí, niñas, que es el número... Like 45. Entonces ya casi no tengo también, pero bueno, es un amarillito. Y nomás me lo voy a estar colocando en esas zonas. Así. Y aquí. Y bueno, claro que en el medio de la nariz también. Porque para que el contorno nos quede mucho más definido cuando hacemos el contorno de nariz. Entonces, bueno. Eso de ahí sería. Ahora ahí paso a lo que es la difuminación con una esponja. No, la esponja no está seca, ¿eh? Tienen que mojar su esponja súper bien y luego exprimirla. ¿Ok? De ahí pueden difuminar a toquecitos. Todo sudo súper bien. Una vez que ya difuminaron todo, entonces voy a estar utilizando el polvo translócido para sellar. Y voy a estar utilizando la misma esponja, niñas. Entonces, van a agarrar un poquito. Y van a estar sellando súper bien, ¿ok? Ok, niñas. Después de sellar estas zonas de aquí, que es lo más importante. Lo que es la nariz y abajo de los ojos. Ahora voy a estar utilizando esta esponja. Para, como es más grande, pues para sellar ya todo el rostro y quede todo uniforme y bien perrón. Entonces, ahí se lo sellan todito. Ok, bueno. Yo quiero hacerlo en la parte de abajo más intenso. Así para que nuestros ojos se vean súper penetrantes y toda la cosa. Bueno, entonces pónganse un poco de delineador aquí, niñas. En la línea del agua. Y también un poquitito aquí encima. O sea, bien poquito, no tanto. Y pues ahí ya listo. Yo, pues, lo hago fuera de cámara porque me pico el ojo, si no. Bueno, entonces ahí, con una brocha así de pequeña, voy a estar difuminando el, pues el delineador. Porque, y de todas maneras, pues se queda ahí un poco. Entonces, lo difumino todo lo que puedo. De esta manera. Así, todo bien difuminadito. Ahora, de esta paleta voy a estar utilizando la misma sombra rosa. Y voy a estar llevándolo todo para aquí afuerita. Así. De esta manera. Uy, por rato usando que chido. Porque esta alergia me pica la nariz horrible. Me la quiero rascar, pero ya. Estoy con el maquillaje y me lo tengo que aguantar. Ay, no. Y vamos a hacer un delineado súper fino, como pueden ver, vean. Así. Y si tienen párpado caído, pues este delineador les va a favorecer mucho. Entonces, solamente van a tener que ir bien aquí al ras de sus pestañas. Y como les indique, su mismo ojo lo van a estar dibujando la línea. Por ejemplo, mi ojo de mí justamente cae así. Y ya, y ahí termina. Ya que quiero que mis ojos se miren bien abiertos. Así. Así. Bueno, ya quedarían. Dependiendo si no más les gusta así y les fastidia las pestañas, pues lo pueden utilizar sin pestañas. La verdad es que también se mira bonito. Ya que parecen chinitos los ojos. Así que pues sí. Entonces voy a estar utilizando las pestañas de mi piquimochi. Ok, bueno. Entonces ahora esperan a que el, pues el líquido se vuelva bien azulito. Porque al momento que lo ponen ya está blanco y de ahí tiene que volverse azul. Para que así el, pues pegue mucho mejor. Y más rápido. Entonces ya este ya se volvió. Ahora le voy a poner aquí. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Así. Naturales, niñas. Quizás a estas les parezca un poquito dramática. Vean. No sé. Ok, pues ya me las puse y se nos miraría así. La verdad es que sí, están bien dramáticas. Pero hace tiempo que no me maquillo los dos ojos. Así que, pues ya me, se me antojaba poner mis pestañas postizotas. Chicas, se van a hacer, niñas, se van a hacer un delineado aquí. Negrito, ok. Yo me lo hago fuera de cámaras porque sí se me complica también. Pero sí me gusta. Luego de eso voy a estar utilizando este delineador de Lansi, niñas. Es como, tiene unos brillitos. Es un delineador brillantito. Y lo van a estar colocando justo aquí abajito del delineado negro. Para que se vea así, bien bonito. No sé, destaque un poco. Pues así. No sé. Bueno, eso de ahí es opcional. Si quieren lo hacen. Si no, pues ahí nomás lo dejan. Un poquito de máscara. Ahora sí, niñas. Esta de aquí es la de color pop. Y la, pues la de color negrito. Porque ahí tiene varios tonos en las máscaras. Y bueno. La verdad es que simplón pero perrón quedó el maquillaje. A mí me súper encantó. A ustedes, ¿qué les pareció? Comenten, dejen su like si les gustó. No se olviden. Bien, niñas. Bueno. Aquí encima se hacen un carito pescadito. Y bien aquí arriba, ¿ok? No puede estar aquí abajo porque si no su contorno, su contorno pues va a hacer que su cara se vea muy así chorreada. Y pues no queremos eso. Entonces, para arriba, ¿ok? Ahora sí, el rubor. Escojan el rubor que pues ustedes gusten. Yo creo que a mí me gustan los coral. Voy a estar cogiendo este aquí que es de color pop. El palatial. Entonces, una brochita. Sonrían. Y se lo colocan. Ahora, pues voy a estar utilizando de color pop este iluminado. Que también tiene rubor y todo. Entonces voy a utilizar este de aquí. Y este se llama extra glasses. Entonces, voy a estar colocando aquí encima un poco. Y luego aquí también el pómulo. Así. Encima de su pómulo. Tienen que colocarse su iluminador. Así y así. Listo. Ahora va la nariz para transformarla. Entonces, voy a estar colocando así un poquito de iluminador en la nariz. Pues ahí ya quedaríamos, la verdad. ¿Qué les pareció el maquillaje de hoy? A mí me súper encantó. Para. Pues para una cena. Ay, también para salir en el día. Pues depende de ustedes. Yo sí. Lo único malo que aquí en Japón todavía siguen andando como máscara. Y me da hueva. Porque. Se malogra con la máscara toda la parte de aquí del maquillaje. Y pues. No vale la pena. Y algo ya estaba utilizando. Bueno. Me voy a estar perfilando los labios con este de aquí. Que es de color pop. Él se llama. De la colección de Barbie. Drian House. Entonces voy a estar delineándomelo. Los labios. Así. Así. Ok. De la marca de Lanzi Niñas voy a estar utilizando el labial. Un labial así bien. Bien bajito. O sea. Bien bajito. Mate. Entonces. Se lo ponen. Si gustan. Pues se pueden poner un. ¿Cómo se llama? Un gloss. Bueno. Que muchitas. Que muchitos. Este de aquí sería el final de tutorial. Espero les haya gustado el maquillaje. A mí me super encantó. Espero si lo recreen y lo usen. Para el día de San Valentín. Así que bueno. Les mando un besote. Gracias por verme hasta este punto. No olviden dejar su me gusta. Si es que les gustó. Pues el maquillaje. Claro. También me apoyarían mucho. Compartiendo este video. Así que bueno. Les mando un besote super grande. Y pues gracias por su apoyo. Siempre. Así que bueno. Un besito. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. ¡Suscríbete al canal!